Bienvenidos a Descubriendo de Tejera Artificial. Hoy vamos a ver búsqueda local. Una vez terminada lo que es la búsqueda informada, vamos a empezar otra serie de algoritmos de búsqueda. En este caso, algoritmos que se llaman de búsqueda local. Estos algoritmos tienen una serie de características propias que vienen a resolver un conjunto de problemas, que ahora veremos qué tipo de problemas, que lo que intentan es simplificar. Lo que hemos visto hasta ahora sirve para resolver, entre comillas, todo tipo de problemas, aunque en la búsqueda no informada eran todo tipo de problemas, en la búsqueda informada eran todos aquellos en los que podíamos determinar algún tipo de jurística, pero en general eran algoritmos de propósito general. Y ahora vamos a empezar a hacer una serie de algoritmos en los que ya son más específicos a lo mejor de áreas concretas. Esta serie de búsquedas locales son para un tipo de problema que, aunque pareja mentira, sí que son bastante comunes. ¿Qué tipo de problemas resuelve? Básicamente son los problemas que se llaman problemas de optimización. Y son todos aquellos problemas en los que no importa el camino o su coste, sino que lo que importa es encontrar una configuración óptima. Por ejemplo, imaginaros que estáis configurando algún tipo de programa o, por ejemplo, se está buscando cuál es la distribución óptima de componentes dentro de una placa, por ejemplo, de electrónica, o cualquier otro tipo de configuración, que en definitiva lo que nos interesa es obtener, como digo, esa distribución óptima de componentes o esa distribución óptima de lo que sea, que en definitiva, bueno, pues, la forma de encontrarlo, es decir, el camino, ¿vale? No nos importa, nos da igual, o sea, nos da igual cómo hemos llegado a esa configuración, lo que nos importa es encontrar esa configuración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, que en definitiva, como no nos importa el camino, no necesitamos tener un árbol de búsqueda como teníamos hasta ahora, ¿no? En el que la solución realmente es el camino desde el nodo raíz hasta el nodo solución. En este caso, lo único que nos interesa, como digo, es la confederación, es decir, el estado, el estado en el que representa el nodo. Entonces, ¿cuál es la primera optimización que hace este tipo de algoritmos que va a ser muy interesante? Pues, la primera optimización que hace es que solamente mantiene un único estado en memoria, es decir, nosotros tenemos sólo un estado en memoria, o sea, ni siquiera tenemos nodos y demás porque no tenemos árboles, simplemente un estado, y ese estado va a tener una serie de atributos, ¿de acuerdo? Características, que en un momento dado son las que tenemos que configurar, y esos atributos, bueno, pues sus valores, lo que vamos haciendo es que vamos cambiando, pues, cada vez, en cada ciclo, vamos probando, a cambiar un valor de un atributo cada vez que en un momento dado, bueno, pues lanzamos un ciclo del algoritmo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en definitiva lo que tenemos que hacer, de alguna forma, es que cada vez que modifiquemos un atributo, ¿vale? Cada vez que modifiquemos el valor de un atributo, pues nos acerquemos más a la solución buscada, a la solución óptima, y ahí sí que vamos a tener, sí que vamos a seguir teniendo, vamos a llamar una función heurística que nos va a decir si estamos cerca o estamos lejos, ¿de acuerdo? O sea, en eso no cambia con respecto a los algoritmos de búsqueda informada. Lo que sí digo es que, claro, esto va a tener una serie de ventajas bastante grandes, ¿de acuerdo? Entre ellas encontramos estas, que son, bueno, pues, la verdad es que muy importantes. La primera es que el coste espacial es constante, con lo que nos quitamos ese problema que en principio teníamos siempre de, bueno, de lo que es, lo que ocupaba, ¿no?, el algoritmo en memoria. En este caso, como nada más que tenemos un estado, un conjunto de estados, en un momento dado, si el problema es demasiado complejo, pero en definitiva es un estado en el cual ese estado se representa mediante atributos, y esos atributos, pues en un momento dado se van cambiando sus valores, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a tener es un estado, con lo que, como repito, el coste espacial es constante, con lo que a partir de ahora, en este tipo de algoritmos, pues bueno, no vamos a echarle mucha cuenta en ello, porque, como digo, no va a ser determinante, ¿de acuerdo? Pero esto, además, este tipo de algoritmos tiene otras características que son muy... que los hacen muy atractivos si se pueden aplicar. Y es que tienen una baja complejidad temporal. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que solamente, bueno, pues en una serie de pasos, pues conseguimos alcanzar algún tipo de solución, y bueno, pues con un coste computacional un poquito mayor, bueno, pues conseguimos incluso alcanzar soluciones óptimas. Pero alcanzar la solución óptima, en este caso, o incluso alcanzar las soluciones, no va a venir determinado, por así decirlo, por el tiempo en el que tardamos en encontrarlo, sino muchas veces, ya veremos más adelante, que va a venir determinado por las características que tenga el espacio de estados, ¿de acuerdo? O sea, es decir, va a ser más determinante que en sí el hecho de, bueno, pues que vamos a tardar más tiempo, menos tiempo por el algoritmo, por la complejidad del propio algoritmo. En este caso no es así. Normalmente las complejidades del algoritmo, ya veremos, son muy bajas, ¿de acuerdo? La mayoría de los casos. Y bueno, hay soluciones, o sea, que utilizando búsqueda informada, pues se tardaría billones de segundos, y en cambio, pues a lo mejor con una búsqueda de este tipo, pues se tardará solo unos cuantos minutos, por así decirlo. O sea, es decir, la diferencia entre uno y otro es muy grande. Entonces, siempre que podamos aplicar un algoritmo de búsqueda local, es mejor aplicar un algoritmo de búsqueda local antes que uno de búsqueda informada. O sea, por lo que os digo, por estas dos características, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que además tienen otra ventaja frente a las búsquedas que hemos visto hasta ahora, las búsquedas sobre todo informadas. Y es que pueden encontrar soluciones incluso en espacios infinitos o de valores continuos. Nosotros hemos visto hasta ahora que, claro, cuando nosotros estábamos en un estado, pues en ese nodo tendríamos una serie de acciones, y según las acciones, bueno, pues creamos los hijos, ¿no? Los descendientes. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos espacios continuos, por ejemplo, pues eso no es tan sencillo, porque a lo mejor, ¿cómo determinamos las acciones que se pueden llevar a cabo? Es muy difícil, ¿no? Porque si la acción fuese modificar un valor que en un momento dado tiene valores continuos, un poquito arriba, un poquito abajo, pues, ¿y qué ocurre? O sea, que en un momento dado eso se hace, bueno, pues crearía un montón, quedaría miles o cientos de miles de descendientes de un solo nodo. Entonces, claro, eso es inviable. En cambio, con este tipo de algoritmos sí que podemos trabajar con este tipo de problemas, que en un momento dado, como digo, problemas de configuración, de optimización, de configuración, pero que tenga valores continuos, y se puede trabajar con ellos de manera óptima, de forma que incluso, bueno, pues se encuentran soluciones en un tiempo razonable, en un tiempo bastante bueno, con valores continuos. Pero incluso pasa que, bueno, pues algunos atributos tienen valores infinitos, aunque sean discretos. Entonces, ¿qué os pasa? Que en ese caso, pues, tenemos unos problemas en los árboles de búsqueda, porque, claro, no podemos tener un nodo con infinitos hijos o infinitos descendientes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de algoritmos, bueno, pues atacan todo este tipo de problemas que hasta ahora no hemos tratado con ellos. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos estado determinando una serie de problemas que, como quien dice, si os acordáis, cuando determinábamos cómo eran los espacios de estado, dábamos una sala de características, si eran estocásticos o si eran determinísticos, si eran discretos o eran continuos, etcétera, etcétera. Recordad de los vídeos anteriores, si no lo buscáis, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Porque, decíamos, vamos a empezar por los más básicos, por los más sencillos, pero el mundo real no es así, es decir, el mundo real es complejo. Entonces, bueno, vamos a empezar por los más básicos, y aún así con los más básicos hemos estado viendo durante todos estos vídeos que surgen problemas bastante serios. Entonces, claro, ahora ya empezamos a relajar esas posiciones. Ahora vamos a empezar a utilizar los espacios de estados más complejos, ¿de acuerdo? En este caso, espacios infinitos, espacios continuos. ¿Qué ocurre? Que para eso, en un momento dado, bueno, vamos a empezar por un tipo de problema más sencillo, que son los problemas de optimización de las configuraciones, que se suele atacar, como digo, con los algoritmos de búsqueda local, ¿de acuerdo? Bien, antes de adentrarnos más en lo que son los algoritmos de búsqueda local, y en los algoritmos de búsqueda en general, antes no lo he mostrado, hasta ahora no lo he mostrado, porque no era significativo, o era complejo a lo mejor de entender, pero vamos a empezar a trabajar con un tipo de gráficos que se llaman paisajes de espacios de estados, ¿de acuerdo? En inglés creo que le llaman landscapes, pero en definitiva, bueno, en español yo lo he visto por ahí en algunos libros, que se suele llamar paisajes, ¿de acuerdo? En definitiva, estos paisajes que no dejan de ser un gráfico, ¿de acuerdo? Un gráfico como hemos visto toda la vida, pues tiene más o menos este aspecto. ¿Qué es lo que le voy a representar? En definitiva, bueno, lo que voy a representar es un gráfico que tiene una serie de características. Aquí he puesto las más importantes, ¿de acuerdo? En la parte, por así decirlo, horizontal, lo que vamos a representar es la posición de cada estado, es decir, aquí cada una de las posiciones que tengan esta línea horizontal, pues va a ser, en definitiva, un estado, ¿vale? Este es, por ejemplo, en este caso, este es el estado actual, ¿vale? Estaríamos aquí, de todos los estados posibles que existen, dentro del espacio de estados, bueno, pues lo posicionamos dentro de una línea, por así decirlo, vamos a suponer que, bueno, que estamos trabajando solo, en este caso, con una única dimensión, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, cada estado lo podemos colocar en una zona de esta línea, en un punto de esta línea, y, bueno, pues en un momento dado, pues decimos, pues cada uno de los estados posibles, pues uno está, este sería aquí, este aquí, este aquí, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las posiciones de cada estado. En el eje vertical, lo que vamos a representar es el valor de la función heurística, es decir, para cada uno de los estados, ¿qué valor de la función heurística? En este caso, por ejemplo, en este estado actual, que sería este de aquí, el circulito rojo, espero que sea bien, pues tendría este valor, el de aquí, ¿de acuerdo? El que sea, puede estar más arriba, más abajo, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando trabajamos con búsqueda local, se suele buscar los valores máximos o mínimos, ¿de acuerdo? Los valores óptimos van a ser los valores máximos o mínimos que nos dé la función heurística, dependiendo de lo que estemos intentando optimizar, si lo que queremos obtener es un valor alto o un valor bajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tener en cuenta siempre que esa función heurística, lo que nos está devolviendo muchas veces es la función de utilidad, recordad de los vídeos anteriores, es decir, cómo de útil es para nosotros eso. Imaginaros en un momento dado que estamos trabajando, bueno, pues con componentes que en un momento dado pueden, según la configuración, pueden chocar unos con otros, entonces imaginaros que en un momento dado la función heurística lo que nos devuelve es el número de choques, el número de, bueno, pues de incompatibilidades que puedan existir, ¿de acuerdo? De restricciones que se están incumpliendo, etc. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues si nos devuelve 8, pues significaría que hay 8 compatibilidades, bueno, 8 restricciones que se están incumpliendo. Si nos devuelve 3, pues serían 3 restricciones que se están incumpliendo. En este caso lo que buscamos es el mínimo, que sería 0, ¿de acuerdo? Que no se, o sea, es decir, que se cumplan todas las restricciones. En el caso de que en un momento dado estemos utilizando, por ejemplo, un algoritmo que lo que nos devuelva es el máximo, por ejemplo, estamos utilizando un agente y que lo que estoy buscando es el máximo beneficio económico, imaginaros, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que buscar es el máximo, el valor máximo, la función heurística nos devuelve al máximo, entonces, bueno, pues ver en este caso qué valores en un momento dado nos aportan el máximo beneficio, ¿de acuerdo? Que, como digo, es una especie de función de utilidad, ¿vale? Aunque todavía no hemos llegado a esa parte, pero bueno, ya más o menos en otros vídeos lo he comentado para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis más bien, para que de esa forma se pueda entender. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si nosotros en un momento dado representamos todos los estados y de cada estado sus valores, pues podemos, por así decirlo, dibujar una gráfica, ¿de acuerdo? Una gráfica de cada posición, bueno, pues qué valor tiene la función heurística, unimos los puntos, por así decirlo, y obtenemos una gráfica. Aquí he puesto, bueno, pues una gráfica que me he inventado yo y que viene, bueno, pues a representar una serie de características notables, ¿de acuerdo? Estas gráficas, pues van a tener, como digo, máximos y mínimos, ¿vale? En este caso existen dos tipos de máximos y mínimos, los globales y los locales, ¿de acuerdo? Globales significa, pues que ese valor es el mayor dentro de la gráfica, dentro de toda la gráfica, dentro de todos los estados, imaginamos que los estados llegasen hasta aquí y no hubiesen más estados, bueno, pues este es el punto más alto que arroja la gráfica y entonces, bueno, pues este estado, que se corresponda con este estado, bueno, pues arroja el valor máximo de la función heurística y se le llama máximo global o total o como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Pero en definitiva se le llama máximo global. Si en el medio máximo estamos trabajando con mínimo, pues tendríamos mínimos globales, en este caso sería esta, porque ningún otro valor, ningún otro estado, arroja un valor de la función heurística menor, ¿de acuerdo? Y este sería el mínimo global. Podemos encontrarlo luego, pues que aparte de los máximos globales y mínimos globales, pues tengamos máximos y mínimos locales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué locales? Bueno, porque en un momento dado significa que en esta zona, pues son los máximos o mínimos, ¿de acuerdo? Pero si lo tenemos en cuenta toda la función, pues no son el máximo o el mínimo de toda la función, de todo el espacio de estados. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos un máximo local y un mínimo local, es decir, en este entorno, más o menos, en este conjunto de estados, bueno, pues tenemos un máximo y un mínimo, pero son solamente de esa zona, ¿de acuerdo? Si nos movemos un poco más hacia la izquierda, pues vemos que hay máximos y mínimos que superan a este máximo y mínimo locales, ¿de acuerdo? Eso va a tener una gran importancia. Aparte de los máximos y mínimos, tenemos otro tipo de características que tienen que ver con zonas donde la función arroja valores planos, por así decirlo, ¿vale? Tenemos mesetas y tenemos terrazas, ¿de acuerdo? Esto es una traducción de la documentación que he visto en inglés, he revisado documentación en español y parece que también utilizan ese tipo de nomenclatura, así que en un momento dado, espero, bueno, pues que si veis documentación o vídeos, utilicen el mismo tipo de nombre, pero creo que utilizan el mismo tipo de nombre, pero bueno, por si acaso. ¿Qué significa mesetas y terrazas? Significa que todo este conjunto de estados, ¿vale? Devuelven el mismo valor de función heurística, o sea, da igual que estemos aquí o que estemos aquí, cualquiera de estos estados, este conjunto de estados, todos devuelven la misma cantidad en cuanto a función heurística, o sea, nos aporta la misma utilidad. Bueno, no hay diferencia entre unos y otros. Y eso va a tener su importancia, porque en un momento dado, bueno, pues cuando empecemos a explorar este espacio de estados, empezaremos a comparar lo que nos devuelve, el valor de la función heurística, de cada uno de los estados, y vamos a empezar a compararlos, ¿vale?, para ver en un momento dado cómo trabajar con ellos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que podemos empezar a tener problemas en esas zonas. Ya hablado en Turo, ya lo digo, aunque luego ya más o menos lo veamos más adelante, pero en cada una de las funciones heurísticas, pero normalmente suelen ser las zonas más conflictivas. También vamos a tener ciertos problemas con los máximos y mínimos locales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en un momento dado, la mayoría de los algoritmos de búsqueda local, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que van a hacer es que, estando en un estado actual, lo que van a hacer es que, si lo que quieren es alcanzar un valor máximo, pues lo que van a hacer es buscar vecinos, por así decirlo, los estados vecinos, o sea, es decir, que estén cerca de él, que tengan, que arrojen valores de la función heurística mayores, en este caso, la flecha roja que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, por así decirlo, lo que nos interesa es escalar, ¿de acuerdo?, subir, por así decirlo, por la pendiente, para alcanzar valores mejores a este estado que tenemos actual, o al contrario, si lo que queremos es obtener valores mínimos, pues lo que vamos a hacer es buscar vecinos, en este caso, los vecinos que hay a la izquierda, del estado actual, que devuelvan valores menores, ¿de acuerdo?, que el actual, y entonces, en ese caso, podemos explorar ese tipo de configuraciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas que no podemos encontrar? Que bueno, si nosotros nos centramos en una zona, pues, explorando los vecinos del estado actual, pues podemos ver cuáles son los vecinos que tienen mejor configuración, y cuáles son los que tienen peor configuración, según ya digo, la función holística, y podemos en un momento dado, pues, movernos hacia esos vecinos, entonces, el estado actual, en definitiva, es una especie de punto rojo que recorre la función, a lo largo, bueno, pues según vamos cambiando de estado, pues a lo largo de la función, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues lo que puede pasar es que, claro, si nosotros estamos en una zona, pues no sabemos esa zona, si llegamos, por ejemplo, aquí a este máximo, pues si llegamos a ese máximo, no sabemos si es el máximo en principio, es local o global, cuando tenemos una gráfica de toda la espacio, de estados, como en este caso, pues se puede ver fácilmente, pero cuando, esto por ejemplo, imaginaos, se mete una dimensión, pues tiene múltiples dimensiones, y arroja, bueno, superficies muy complejas, y demás, con muchos picos, con muchas historias, bueno, pues, la realidad es que no podemos saberlo, entonces, hay algoritmos que lo que intentan, que lo que van a intentar, es, bueno, pues encontrar esos máximos globales, que en definitiva son las soluciones óptimas, y, bueno, pues también, en principio todos van a intentar devolver un máximo locales, que serían soluciones, o que estuvieran, o soluciones, o posibles soluciones, que, al problema, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Pero, lo ideal es encontrar ese máximo global, o mínimo global, que en un momento dado, sí que nos arroje la solución, la solución óptima, ¿de acuerdo? Bien, este ha sido un vídeo, pues, introductorio a las búsquedas locales, no he querido todavía entrar en ningún, pues, en, como que dicen, ningún algoritmo concreto, simplemente, pues, aventuraros un poco, las herramientas, y las, primero, las características que tienen ese tipo de búsquedas, y para qué se usan, y luego, bueno, pues, básicamente, lo que es, por las herramientas con las que vamos a tener que trabajar, en este caso, lo que son los paisajes, lo que llaman paisajes, pero bueno, los gráficos, en definitiva, los gráficos con los que vamos a trabajar. En base a esos gráficos, nos va a ayudar a explicar mucho de los algoritmos, por eso me he detenido a explicarlo, lo más detenidamente posible, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo dejáis, ¿vale?, en los comentarios, porque ya sabéis que me gusta que participéis, y que colaboreis, y que vayáis a llevar, bueno, pues, opiniones, y, bueno, posibles ideas, posibles mejoras, que siempre, pues, ayudan a mejorar, y nos ayuda a todos, ¿de acuerdo?, y poco más, simplemente deciros que a partir de ahora, voy a intentar hacer vídeos más cortitos, ¿de acuerdo?, porque, bueno, creo que los vídeos también necesariamente largos, tampoco no, no terminan de ser lo ideal, ¿vale?, lo suyo es hacer vídeos un poco más cortitos, pero que, bueno, pues, si en un momento dado tenemos que dividir un algoritmo en dos o tres vídeos, pues lo hacemos, pero que en un momento dado, podamos mostrar más ejemplos, en un momento dado, podamos, bueno, explicar las cosas un poquito mejor. Daros cuenta que a partir de ahora, los algoritmos se complican, entonces, por eso prefiero hacerlos más cortos, porque a lo mejor en un momento dado en un vídeo, pues vemos el pseudocódigo, explicamos el pseudocódigo, en otro vídeo explicamos, bueno, explicamos ejemplos y demás, ¿no?, y eso nos va a ayudar, en vez de hacer solo un vídeo con cada uno de los algoritmos, que hasta ahora como eran bastante sencillos, bueno, pues era realmente fácil, y en un mismo vídeo, pues podamos meter el pseudocódigo, la explicación, algún ejemplo, etc., pero yo creo que es mejor que a partir de ahora lo hagamos más cortito, ¿de acuerdo? Así que nada más, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le des a me gusta, ¿vale?, y recordaros suscribiros al canal, que siempre, bueno, pues ayuda porque estoy publicando tres vídeos, tres vídeos, ¿vale?, tratamiento de la incertidumbre mediante probabilidad, y lógico, ¿de acuerdo?, el uso de la lógica, la lógica la hemos dejado aparcado, de momento, aunque lo vamos a retomar, pero estoy utilizando, bueno, estoy haciendo vídeos de los otros dos enfoques, ¿de acuerdo?, entonces nada más, ya sabéis, ¡hasta pronto!